escenarios y bueno pues sobrevolando el pueblo, no, pueblos más eligen pues como vamos al pueblo con ese gran fondo que es precioso vemos como el alcalde está ahí atento el alcalde del pueblo, no está el alcalde, que está pasando aquí, las primas de Asanku también están ahí contemplando, estarán en el parlamento a saber, bueno bueno, de un buen año fuerte a base de cadena de la Ires mal aterrizaje por parte de Tora, 46% la va a empezar la partida, lleva 15 segundos buena pick para librarse de la presión ahí, buen grab ese es más ahí que no ha sido para nada, ese es más erróneo completamente empieza, ha remontado muy bien Tora y a base de un par de grabs escasamente exactamente, esto lo voy a decir yo, que no ha pulsado muchos botones bueno fire, casi parece chic, buen fire, conseguirá volver al escenario bien buscado ese dire, porque si no, no lo cuenta, si lo mete no lo cuenta oh, que, madre mía, está llorando carga en este momento ese FD se lo lleva, no se lo lleva no, pero el siguiente puede que sí buen gueta a pasar tiene que tener cuidado con eso, que lo puede pillar y lo puede matar bueno, Mindy se está marcando Giorgio para engañar a Tora madre mía, el back es lo que me echan bueno, Mindy para engañar a Tora a base del frame data de Roy ahora mismo está jugando totalmente agresivo Giorgio, no para de ofuscar a Bowser, no para de golpearle está jugando muy bien Roy, en mi opinión, o sea, buscando, jugando alrededor de Bowser se la lleva, creo que ha hecho mala DI, posiblemente mala DI, o ha hecho algo que se ha llevado, porque ha escuchado un no, así que o que no ha saltado, posiblemente no se la lleva todavía, ha buscado el una, una, un siguiente se la lleva con el Pupa ha buscado el Rayo McQueen Combo, pero no lo ha encontrado el siguiente sí lo tiene sí, pero está Roy buscándole muchísimo, está, teniendo una presión, una presión total da un pie errónea sí, el backer sorprendentemente no se lo ha llevado debería haber matado uy, que no ha llegado no llega que esto no es laia, señores esto no puede pasar aquí por eso, por eso Carca no le gusta a Roy ni el laia, ni es, ni es Melee que eso también puede, válido y Brault graba, Aper a Nair ya, le está gastando un porcentaje de un grab sí, es lo que tiene Aper, Aper, o sea, Upthrow a Nair saca muchísimo porcentaje ahí tiene, ahora mismo yo creo que ya mismo está, por Naje de Kill oh, todavía todavía no le pide a subir, cuidadito a la siguiente ya sí, porque Roy es Fartfaller o sea, tarda bastante en morir por arriba oh, 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 se ha librado muy bien se ha librado muy bien, se ha librado de los castigados de Foodstool que buena pues sí, volver está muy bien, recordemos Ash is Ibe, creo que está, ahora mismo está todo, sabe que no está de combo ya es demasiado y está intentando matarle muy bien oh, muy bien ahí, castigando ¿se la lleva? no, todavía no madre mía, señores entre que está un poquito estaleado y la buena DI está muy cerca, señores esto tiene 125, está a tu y cosa tiene Tora el control, claramente pero tiene que tener cuidado porque un F-Smash así, random, se lo puede llevar cuidadito el Aper todavía no es suficiente está también, yo creo que está castigando muy bien Tora los Tora útil oh, buen safety se la lleva, se la lleva lo rara la cartera y cambiamos aquí bien visto bien visto ahí el Side-B se la lleva, se la lleva se la lleva de 10 logaritmo en base de 10 de 10 ¿eso es 2? eso vale 2 no, tío no, 1, 1, perdón logaritmo logaritmo de 10 es 1 logaritmo de 10 es 1 voy a poner seno al cuadrado de X más coseno al cuadrado de X pero es que este teclado está muy raro muy difícil poner aquí el cuadrado lo voy a poner el superíndice voy a poner ¿cómo hay? 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 vamos a ver que counterpiquea Giorgio parece que va siguiendo Roy está confiando en su Roy y puede que vaya al campo no irá a zona esta plana X volverán a sobrevolando ¿qué es coseno de 90? ¿cuánto vale el coseno de 90? ¿y eso? vale 0 está lleno de control y pone opresión y hijo de mundo bueno, bueno empieza la partida bastante igualadilla escasos porcentajes de sacan oh, buen grab tiene que tener mucho cuidado a Giorgio de no tirarse ahí a saco o a Bowser tiene que espacear bien yo si hubiera sido Giorgio no hubiera ido Pueblo la verdad el rango de grab de Bowser es demasiado bueno hubiera ido Layat o campo donde pueda subirse de lo agarre creo hay un F-Smash un poco ha buscado la lorocombo cuidado, no ha servido la lorocombo también podemos poner a la cuarta bueno vamos a ver yo creo que ha sigo alto al borde no, consiguió volver Tora uy, ese jab choca contra un... no sé si otro jab o Thiel oh, buen upthrow a Bucker madre mía no estaba llevando todavía está a Bucker otra vez a un Bucker a un F-Smash o incluso no, ya el combo no el monocombo ya no no, el monocombo creo que ahora sí se lo lleva se lo intenta madre mía el monocombo pero qué dices sí, sí estaba porcentaje creo que hay algo que le... creo que que Roy es pesadito y fastballer creo que le faltan a Town no le he visto a Town sí, sí está la cosa yo creo que ha hecho bien no tirar Town porque si no como había muerto de forma rápida Roy no, pero yo hubiera hecho Town la verdad pero no sé que a lo mejor llega George y te castiga con Roy ¿sabes? buen Nair para elevarse la presión uy, ese Nair no va a llegar se agregó demasiado tú stock tú stock tú stock así que Thora se la lleva logaritmo de 100 a coseno de 90 0, 0 voy a poner 0 ya, ya gana Thora 2-0 esta Winners ronda 2 2